Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Andy Torres y esto es Andy en la cocina. Muchísimas gracias por estarme acompañando. Hoy tengo una receta riquísima, sabor hogar, de esos que te hacen acordarte de la abuelita. Vamos a hacer un caldo de albóndigas, que estoy seguro que te va a fascinar y lo vas a querer hacer en este mismo momento. Así que vamos a ver cuáles son los ingredientes que necesitamos. Para el caldillo necesitaremos 5 jitomates bien maduros, una cucharadita de caldo de pollo en polvo, un cubo de caldo de res, dos dientes de ajo, dos chiles chipotle con su adobo, opcional calabaza y zanahoria picada y aproximadamente litro y medio de agua. Para las albóndigas necesitaremos 3 cucharadas de arroz, 500 gramos de carne molida de res o mixta, dos tiras de tocino finamente picado, una pizca de pimienta, una cucharada de sal, una cucharada de orégano, un diente de ajo prensado, las hojas de tres ramas de hierbabuena finamente picadas, una calabaza rallada, una cebolla rallada, dos huevos y dos piezas de plátano macho picado. Aquí tengo dos ollas con agua hirviendo. En la primera voy a poner los 5 jitomates. Y en esta otra voy a poner las 3 cucharadas de arroz. El arroz lo vamos a dejar hervir por 7 minutos, igual los jitomates otros 7 minutos o hasta que la piecita se rompa. Ya pasaron los 7 minutos, los jitomates los vamos a reservar y el arroz lo vamos a colar. Y este arroz lo vamos a reservar en lo que preparamos los demás ingredientes. En un recipiente voy a vaciar la carne molida y el tocino. Agregamos la cebolla que está rallada, los dos huevos, la calabaza italiana y nuestros condimentos. El ajo prensado, el orégano, la sal y la pimienta. Y por último, la hierbabuena finamente picada. Con nuestras manos bien limpias, vamos a revolver todos los ingredientes hasta que tengamos una mezcla homogénea. Yo decidí ponerle la mitad de carne de res y la otra mitad de puerco. Recuerda que tú puedes ponerle uno u otro. Y además, el tocino es opcional, pero si pones estos tres, va a darte una combinación riquísima. Y también voy a agregar el arroz que teníamos reservado y ya está completamente frío. Y volvemos a mezclar completamente. Y ahora tomamos una pequeña porción de carne, le ponemos en medio nuestra rebanadita de plátano y vamos a hacer nuestra bolita de albóndiga. Y así hasta que terminemos con toda la carne. Y ya que terminamos de hacer todas nuestras bolitas de albóndiga, vamos a refrigerarlos en lo que hacemos nuestro caldillo. En la licuadora vamos a agregar los jitomates que ya teníamos reservados, el cubo de caldo de res, los dos dientes de ajo, la cucharada de caldo de pollo en polvo y una taza de agua. Y ahora vamos a licuar perfectamente. Y ahora en una olla honda vamos a prender la lumbre, poner un chorrito de aceite y vamos a vaciar lo que licuamos. Y vamos a dejar de hervir nuestro caldillo durante cinco minutos. Nuestro caldillo ya se sufrió durante cinco minutos y vamos a agregar el agua. Yo estoy utilizando la misma con la que cocí los jitomates porque puse agua natural. Y ahora vamos a agregar todas las albóndigas. Ya que pusimos todas las albóndigas, vamos a poner nuestros dos chiles chipotles. No te preocupes, no va a picar, pero le va a dar muy buen sabor. Ahora vamos a tapar y vamos a dejar transcurrir 20 minutos. Ya pasaron 20 minutos que se estuvieron cociendo las albóndigas a fuego medio. Entonces vamos a agregar ahora la verdura que más tarda en cocerse. Yo, por ejemplo, le voy a poner zanahoria. Aquí entraría chayote. También si decidiste ponerle papa. Y vamos a dejar cinco minutos más para agregar el resto de la verdura. Después de los cinco minutos vamos a agregar la calabaza. En total, nuestras albóndigas se estuvieron cocinando durante 30 minutos. Ahora sí, ya están listas para servirse. Y ahora sí, ¡a probar! ¡Uy, esto huele riquísimo! ¡Wow! ¡De verdad! Esto está muy, muy, muy rico. ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué delicia! Es que entre lo saladito de la carne y luego tienes la mezcla de lo dulce del plátano macho en el centro. Está buenísimo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Prepara esta delicia lo antes posible. Y bueno, me encantaría muchísimo que te suscribieras. Me gusta muchísimo leer sus comentarios, ver sus deditos arriba. Y recuerden que si tienen pequeñines en casa, también tienen mi sección de pastelitos y princesas que se la van a pasar muy bien y van a preparar cosas súper, súper ricas. Y muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Qué rico! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no, no!